¡Hola, hola! ¡Ay, qué onda, mío Escoba! Son todos bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¡Li, cubriré la portavoz a estar jugando con Gusion! Y ya me estoy matando de risa, por si no lo notaron. Pero no es por un tema de que esté contenta, ni algo me esté dando gracias, sino porque estoy por jugar con Gusion. Y ya saben que es el héroe que menos se me da en el puto mundo de Mobile Legends. Pero bueno, es lo que ustedes eligieron en la encuesta para la peor partida de tu vida con, para esta sección que tenemos. Lo eligieron hace tiempo, no lo pude traer. Lo traje en un directo, pero había mucho lag. Así que no creí que tendría que volverlo a usar, pero acá estamos. Y vamos a tratar de manquear un poquito en el solo Q, cómo no, y en Cerve Brasilero, porque traté que me toque Cerve Brasilero para no trolear a nadie, a nadie que me conozca, que no me estén cagando de risa. Otra cosa muy importante es que me traje los emblemas mal. Tengo emblema de asesino a año físico. No cabe duda que es un estúpido. Así que vamos a trolear con ganas. Muy bien. Hay una Natalia, tenemos una Natalia Lancelon Mid. O sea, lo más roto del juego actualmente. Bueno, igualmente... No, no les paqués en la cara a Chou. Es que el Chou se debe pensar que yo soy buena, porque vio que soy mítica. O sea, son todos épicos en mi equipo. Creo que el Chou es leyenda. Y el Chou debe decir, esta me va a acarrear, pero estás confundido, Chou. Estás muy confundido. Me voy a hacer... ¿Por qué no le puedo invocar ni siquiera al esbirro? ¿Por qué no le puedo invocar la primera a esto? O sea, imagínense que si no le invoco la primera a esto, ya está, sí, sí. O sea, tienen su render, no sé. ¿Qué carajo puedo inventar yo en la partida? Yo no entiendo por qué soy tan mala con este héroe, pero bueno, ahora lo van a ver. Para los que nunca me vieron con Gusion, lo van a descubrir hoy. Lancelon está acá. Bueno, la Natalia acaba voliéndole el culo. Ok. No fallé eso. Acá me como todo el daño porque soy re pro. Voy a meterle esto acá. Y... Primero abajo. Sí, sí, perri, porque soy re crack. Miren, miren, miren lo que hago. Este la mato. No, 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 miren, no, miren. Nadie vio, nadie vio, nadie vio. Dale, Chou, métete, 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 métete. Chau, la matamos. Dale, Chou, Chou. No, no le tiré la segunda, qué estúpida. Estúpida. Tendría que haber esperado un segundo. Ay, ahí me muero. No, no me muero. Lo tenía al lado. Al lado mío. Y le derré la primera habilidad. Lo tenía al lado mío. ¿Cómo se puede ser tan manco? No, Guiné. Guiné. ¿Me tiro? Eh, me tiro. Eres un grandísimo estúpido. No, no tiré la... No tiré la segunda. ¿Sabes que tengo una cosa con Guzio? Uh, ahí viene Chou. Ahí viene, 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 viene. No tengo multichou. No importa, Chou. Yo me voy a tirar, me voy a tirar. Me voy a tirar por vos, compañero. Porque vos sos un buen Chou. Y ya me cagaron porque está en la Natalia. Y me muero. No me maten. Mientras que no me barren a mí, chicos, todo bien. Voy, 1800 de oro. Medio mal. Medio mal en oro. Yo voy 1 o 2. O sea, no sé si se dieron cuenta. Ya se empieza a ver la manqueada. Estamos en minuto 4 partida y morí dos veces. Así que empiecen a avivarse que yo no pienso carriar a nadie. Dime algo que no sepa, tonto. Pero igual me voy a hacer el buffo porque sí. Porque puedo. El Chou ahí que mata y que muere. Ok. Y acá hay un buffito, un cangrejito que me parece que te lo van a querer venir a hacer. Yo me voy a tirar porque sí. Porque puedo. Y no, me cagaron, ¿eh? No, ya está, ya me cagaron. Me voy, me voy, me voy, me voy. No puedo ser tan manca, no puedo ser tan manca. Voy a ir a cuidar la torre, esperen. Chou. Chou, compañero. Ayudame, yo no puedo sola con estos dos. Chou. Chou. Chou, Guinness, alguien. Ahí viene, 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 viene. Me mando. Yo me mando. Sí, me mando. Mira, toma. No tengo ni daño, loco. Me va a matar el Cylon. Chou, ayuda. Ayudame, Chou. No, le activaste la hostia. Chou, guay. ¿Por qué me persigue la desgracia? Chou. El bufo, todavía no me están flameando. La están flameando a la Carrie. Hola, Carrie. O no sé si hola, Carrie es un flameo. Capaz que le están diciendo, hola, Carrie, ¿cómo estás? Yo no sé. Porque sinceramente no sé brasileiro. Nunca aprendí. Nunca aprendí brasileiro. A ver, creo que está... No. Bueno, mientras que nadie me venga a robar acá. Todavía me están dejando el bufo. Esto es increíble. Todavía se creen que voy a hacer algo. Bueno, no importa. Yo me lo voy a llevar. Ahí están haciendo TF. Seguramente muera todo mi equipo. ¿Se creen que yo voy a ir a ayudar? No. Acá haciéndome el bufo. Ope. 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 Tengo un buen team. Me voy a mandar... A esta la mató. No, no, no. No. ¿Qué? No me hace gracia. Me he reído un poco. Pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Uno, cuatro. Y le erro el combo también acá. Y acá me... Eh... Tiraron una... No, no. Esta activó la buchata. Me morí. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistirme. Baja triple. ¿Mine? Mine. Yo un lixo le pongo... Ay, le están bardeando al pobre Chau que encima es el mejor del equipo. O sea, el Chau es el... Nadie me... Ah, ahí está, ahí está. Está bueno. Al fin. Al fin. Le juro, por Dios, que pensé que nunca me iban a flamear porque no me estaban diciendo nada. Miren. Parece que fueran amigos míos. La primera persona que me dice algo. Mine Guzion. Y el otro que no sé qué carajo estaba diciendo. Ya les dije que no entiendo portugués. Sí. Por Dios. Ahora los carreo. Espérenme. También ustedes son muy mancos, locos. Yo no puedo carrear gente así. No meten un gancho. No tiran un stun. No tiran nada. No tiran una torre. No puedo carrear. No puedo. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará esta gente? Encima no tengo ni jungla. No tengo ni pa' jungla. ¿Ven? No hay una pobreza acá. Lance lo cerró a todo. A ver si está el cangrejito acá. No hay nada. Hay un hambre. Una miseria acá en esta jungla. Bueno. Está eso. Pero ni en pedo me lo hago. Porque acá me van a acabar matando. Voy a por lo menos limpiar la línea. No. En serio. El que viene me mata. Si soy un asco jugando. Y encima estoy re fedeando. Me vienen, ¿no? ¿Me vienen? ¿Sí? ¿O no? Voy a la TF, perritas. La carri que se murió. Que me agarra el lag. No, Natalia, por Dios. No, 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 no. Yo ya amarte. No, no, no muero más. Voy a tratar de hacer un combo. El mejor combo de mi vida. A ver. Uh, eso comió un re daño. Yo me... Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ineveria, tenés mucho daño. No llegué a tiempo. El Silon que nos quiere tirar la torre a toda costa. No, ya está. Me morí, me morí, me morí, me morí. ¿Por qué? Carri. Carri, matalos. Uh, Carri. No, está en coma. No se hace ni a palo la doble equilade. Acabo de dar cuenta que soy la que denominan noob. Ahí pondrían. Gusión Lixo. Gusión Noob. O acá, en Argentina, pondrían. Gusión Manco. Pete. No sé qué más. Uh, lo que recuperé. Ay, mira el láncelo ese. Ok, ahí está la Natalia. Se hizo un visible otra vez. Oh, ese gancho franco. ¿Pero por qué? No me puedo tirar. Creo que no emboqué la primera. Ya está, loco. Mátenme. Si total no sirvo para nada en esta partida. Voy a ir a suicidarme. Estaba haciendo el Lord. Estoy segura. No, ¿por qué? Llegamos muy tarde, compañeros. Voy a suicidar acá. Bueno, no. Para mí, tirarme, suicidarme. Porque no sé usarlo. A ver, voy a... ¿Qué hice? No. ¡Malición! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¿Qué hice? ¿Qué hice? No miren. No miren. No miren. No miren, chicos. No miren. No miren esto. No miren esto. Por Dios. ¿Vieron lo que acabo de hacer? No, no, no. Tenía la ulti. Tenía la ulti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién la activó la ulti? ¿Quién la activó la ulti? La Carrie, seguro. Tengo una cosa con Cusion que nunca emboco la primera, ¿no? Pero cuando la emboco me tiro. O sea, es como un autorreflejo. Es algo que tengo en el cerebro que emboco la primera y me tiro. No sé por qué lo hago. Porque supuestamente, por lo que sé, tengo que tirar la segunda también, ¿no? Para hacer daño. Si no, ¿para qué mierda me tiro? Pero bueno, yo soy así. Soy manca. ¡Uy! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Encima mi equipo es bueno. Es lo que más bronca me da. Les juro. Me da mucha bronca. O sea, me quiero cortar los dedos y quemarlos. Tirárselos a los perros o algo. Porque son buenos. El gancho, o sea, el gancho agarra a los francos, ¿no? Engancha a todos los francos. Y el show pega todas las patadas. La guinevere emboca a los derribos. La única estúpida que no emboca el combo soy yo. Acá la única mierda soy yo. Soy la peor del equipo. O sea, igual cualquiera que venga me mata. Viene el lance, lo me mata. Viene el silo, me mata. Viene mi abuela en tanga, me mata. La verdad, las cosas como son. Me deja ciega. Compro un inmune. El imperacá. Ya me estoy empezando a tener. Ay, Dios. ¿Por qué sos así, poni? ¿Por qué sos así? El inmune me lo compro para la one-one. Por si me quiere ultear, me la follo. ¿Y este? ¿Qué quiere? Ahí está. OP el gancho. Ok. Mejor que mi combo es. Ah, está la retreadito. Hasta el jungla no estoy haciendo. Acá está la one-one. Ataca, carry, ataca. No importa. Yo muero. Muero yo primera. Metete, carry. Bien, bien, bien. Vamos, mi equipo. Mi equipo es bueno, loco. Mi equipo es muy bueno. Ah, lo bueno sería que alguien pulle, ¿no? Porque ahí está. Ahí va Franco a la línea bot, a limpiar. Y ahí se empiezan a flamear. Eso es un signo de... Eso es bueno. Que se flameen es bueno. Porque quiere decir que nosotros estamos jugando mejor. Obvio. A ver. El daño. Tiene daño esta mierda. Por fin hago algo. No, me va a matar. No, me va a lanzar. ¿Por qué? Esta es la partida de mato y muero. ¿A quién importa? Si total voy a manquear igual y voy a fedear igual. Uy, hay un Lancelot. Ok. Ey, yo no manqué eso. Me lo corrió a la ulti. Yo no lo manqué. Me lo corrió a la ulti. O no sé. Bueno, capaz que el show... Yo no sé si el show me está bardeando a mí. O capaz que pone bien jugado porque lo hicimos bien, ¿eh? Porque se nota el show que tiene un buen corazón. Yo lo veo que es una persona que tiene un buen corazón. Ay, ya me morí. Ya me morí. ¿Por qué? Todos tienen daño. Todos tienen más daño que yo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me tuviste? ¿Por qué? A ver. Vamos, Franco. Vamos. La mató. Franco mató a la más importante. Al problema. El problema es la 1-1. La mataron. Ahí la... Uy, qué buen derriba el de la Guinness, pero la sacada es de... No, no la matan. Uy, OP, OP. OP. No, mi team... No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los estoy trolleando? ¿Por qué? Si son buenos. Me tocó el team bueno, mamá. Y los estoy trolleando. Están todos bardeándose. Yo no entiendo una mierda lo que hablan, pero sé que se están bardeando. MDS, TORTAO, MÁS VOCE QUE NO SABE JOGAR, FICAO ATRAO, qué sé yo. No sé qué hablan. Ya les dije que a mí me hablan en castellano, por favor. Gigi, saludos. No, estoy muy triste porque estoy trolleando a esta gente y son buenos. O sea, si hubiese sacado a un héroe que supiera más o menos usar, bueno, ya la Guinness se va a morir. Compañera, no voy a las Guinness. A ver, te juro por Dios que te voy a salvar. No, bueno, se murió. La Guinness es buena también, loco. Todos son buenos. La única asco soy yo. Ahí está. Ahí está. Ah, yo sabía que estabas por acá, malditos perros asquerosos. Me voy a guardar esto porque está para hacer un lore, ¿eh? Sí, sí, sí. El tema que tenemos puyado. Llega a darse cuenta la... Bueno, a ver, vamos a hacerlo rápido. Alguien que vaquee. Por favor, Carrie, vaquea. Alguien que vaquee. No quiero vaquear. Ya no quiero ver. Si alguien se da cuenta... Bueno, la Silvana está acá. Si alguien se da cuenta que tenemos puyado a Mid... ¡No! ¡Está lo va a guardar! ¡No! ¡Ay, no llego, mamá! No voy a llegar. No llego. Sí llego. Llego, 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 llego. Tengo una ulti acá. ¡No! No, mi partida. Sí, sí. Como hubiera esperado, salí bronce. A ver, hasta un ciego podía ver eso. Si no, se dieron cuenta. Estaba mirando otra partida. Porque la unión. 4.5 Cori 5, 9, 8 9 muertes Sí Fui la Fider Fui la Lixo La Manca La Noob La todo lo que ustedes quieran Era obvio que iba a perder Pero bueno, es lo que ustedes querían Ustedes querían que saque Gusion Saben que soy asquerosa Y los que no sabían Lo saben el día de hoy No me reporten si me ven por ahí Porque no lo voy a volver a sacar Dejen su like Si les gustó el video Como siempre les digo No se olviden suscribirse a la like Compartir Actuar la campanita Y todas las cosas No saben No se están apareciendo Debajito en los comentarios Como siempre Yo los quiero mucho Les mando un beso enorme Y hasta otro video Nos vemos Wiped out It's so strong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.